Volvemos a nuestro país y atención a quienes circulan por la comuna de Providencia porque se anunciaron trabajos viales en una de sus arterias principales. ¿Dónde es y cuánto van a durar? Andrea Pino nos entrega los detalles a esta hora. ¿Cómo estás Andrea? Buenos días. Hola Natalia, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en El Eudoro Yañez, en la comuna de Providencia, una de las arterias, podríamos decir, más importantes de la capital y durante los próximos 90 días se estará intervenida. Comienzan hoy los trabajos con el cierre parcial, parte de la calzada, más específicamente dos pistas de la calzada sur, y luego se trasladan los trabajos a la calzada norte. Estamos junto a la alcaldesa subrogante de Providencia, Carol Vargas, para que nos cuente más sobre medidas de mitigación, quizás alcaldesa. También había vecinos quejándose por quizás la falta de comunicación, decían, de estos importantes trabajos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, hoy día, ayer anunciamos que hoy día comenzamos con los trabajos en El Eudoro Yañez. Esta es una de las principales arterias de la comuna y es un tramo grande, largo y que abarca desde Tobalaba hasta Antonio Varas. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar primero en las dos calzadas del lado sur, posteriormente en las pistas del lado norte, e invitamos obviamente a los ciclistas, porque la ciclovía va a ser suprimida mientras dure la obra, a utilizar vías alternativas, como es el caso de Pocuro, que está remodelada y completamente habilitada. Desde la semana pasada, pero específicamente ayer, ya hemos hecho un barrio por todo el sector con nuestro equipo territorial. Efectivamente, tenemos considerado también un plan de comunicación. Y un poquito antes de marzo, esperando que ya los colegios retornen a clases, la comunicación respectiva con los colegios para tomar medidas alternativas, utilizar calles transversales. Pero sí, efectivamente, esta es una obra de gran envergadura, pero también creemos que va a tener mucha retribución para la comuna. ¿Qué va a hacer exactamente, Alcaldesa? Es, bueno, se remueve todo el pavimento y se repone posteriormente. La obra incluye también remover y volver a poner los segregadores de la ciclovía, nivelar cámaras de servicio y también instalar rejillas de sumideros, que son más seguras para los ciclistas. Alcaldesa, está Natalia López en el estudio y yo le transmito la pregunta de Natalia. Natalia. Muchas gracias, Andrea. Quisiera preguntarle por qué esto no se hizo antes, considerando que en el mes de enero hay poca circulación en la capital y en Providencia, por ende. ¿Por qué no hacer esto antes? Porque son 90 días, va a tomar obviamente el mes de marzo y nosotros sabemos qué pasa justamente en esa fecha. ¿Cuándo está el parche de marzo? ¿Y qué va a ser más complejo en esa fecha? Bueno, efectivamente, esta calle es transitada, tiene un alto tráfico durante todo el año. Es una obra de gran envergadura, no se había realizado hace 25 años en la comuna, tiene un costo aproximado de 1.200 millones, por lo tanto, debido a eso también, a ese costo, nuestros procesos de licitación son mucho más largos por ley. Además de eso, y debido a la pandemia, nosotros también tuvimos algunas restricciones presupuestarias, por lo tanto, yo diría que a mediados del año pasado pudimos retomar todo nuestro plan de inversión de acuerdo a los ingresos municipales. Entonces, efectivamente, era el momento en que podíamos partir, tratamos de hacerlo lo antes posible, pero comenzamos ahora en febrero y obviamente les pedimos a todos paciencia, a todos los usuarios que transitan por acá, pero también creemos que va a retribuir enormemente a la inversión en la comuna. Alcaldesa, a propósito de la llegada de marzo y de las medidas que se van a tener que tomar, ingreso a clases, ¿está asegurado, garantizado el retorno a clases en los establecimientos de la comuna, tomando en cuenta el momento que estamos viviendo la pandemia? Nosotros siempre hemos estado, porque los colegios abran, los colegios tienen que ser los últimos en cerrar. Hemos tenido clases durante el año pasado también en los colegios de provincia. Ahora lo que tenemos que evaluar de acuerdo a las cifras de marzo es probablemente el aforo y temas como ese, pero sí, retorno a clases completamente. Alcaldesa, muchísimas gracias por el tiempo. Ya saben, entonces, son 2,4 kilómetros de extensión entre Toda Lava y Antonio Aras. Esto compromete la ciclovía, por lo tanto, a partir del mediodía probablemente van a haber conos, porque ya comienza a cerrarse la calzada sur de Leodoro Yáñez. Queda habilitada la calzada norte, dos pistas, pero luego, finalizados los trabajos en la calzada sur, se trasladan a la calzada norte. Y esto por los próximos 90 días. Así que ya un llamado de paciencia a preferir alternativas, tanto los ciclistas como automovilistas. Marzo se asoma como un mes complejo. Así que veremos qué es lo que pasa con estos trabajos, Natalia. Muy bien, Andrea. Clarísimo, entonces, 90 días desde hoy. Atención, entonces, los ciclistas y también los automovilistas. Muchas gracias, Andrea. Y gracias también a la alcaldesa. Buenos días.